¡Que levante la mano, que no lloró por el río! ¡Que levante la mano, que no sufrió por amor! ¡Levante la mano, que no lloró por el río! ¡Ay, qué lindo! ¡Dios mío, yo sabía que esto era una maravilla! La verdad que a mí me mandó mi Javi acá, ¿eh? Joyería Caldo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué emocionada! Yo sé que mi boda va a ser de lo mejor. ¡Ay, qué lindo! Y me imagino que todo esto es caro. Y pensar que antes me tenía que ir a la frontera de Grau, me tenía que ir a la cachina y sobre todo a la camita. ¡Jóven, por favor, si fuera tan amable! Muy buenas noches, señorita... señorita Tulipán. ¡Ay, me reconoció! La única. Sí, sí, es que pandillo. No se emocione mucho. Acá viene gente importante, gente diplomática, empresaria. O sea, usted está a Joyería Caldo, por favor. ¿En qué la puedo atender? Tiene joyas de alto valor. Sí, señor, que estoy viendo. Pero, mire, me interesa el de acá, amigo, ¿eh? Ah, este anillo. Sí, sí. ¿Justo para la boda? No lo toque, no lo toque. Déjame recordarle, antes de que pueda ver nuestras joyas, que esto es una eugenia de alto prestigio, que son caras, quiero aclararle eso, antes de que vea las joyas. Sí, pero no se preocupe, lo voy a comprar, lo voy a comprar. Yo la verdad que quiero que me dé el precio, ¿ya? No lo toque, no lo toque, otra cosita, le recuerdo que son caras. Sí, pero me está ofendiendo, está pensando que soy misa, yo, por favor. No, yo no es que sea misa, pero le recuerdo que acá no hay esas cosas, hay canja, esas cosas, no, no, no existen. Ay, por favor, joven, usted me está ofendiendo, por favor, míreme bien, soy tulipán. Yo, por si acaso, tengo 5, 6, 7 espalda, ¿ya? Así que, por favor, ubícate, hijito, ¿ya? Dame el precio de una vez, porque estoy apurado. Bueno, sí, es así, es una joya de 64 kilates. ¿64? Sí, 64, sí. Ay, Dios mío. Por favor. ¿Usted está seguro que es de 64? Usted está en joyería Carlos, señorita. Ay, porque la verdad, la verdad que yo pensé que solamente había hasta 24, nomás. Es que hemos, joyería Carlos, ha entrado a una mina en Suiza y he encontrado un oro de 64 kilates. Es algo nuevo. Ay, Dios mío. Sí, sí. Bueno, no hay ningún problema, no hay ningún problema. No se preocupe por el precio, porque la verdad que el que va a pagar no soy yo, sino el que va a pagar, ¿sabes qué? Es el padre de mi hija. Sí, sí, muy bien. Bueno, usted quiere saber el precio de esta joya. El precio, por favor. Bueno, el precio es 100 mil dólares. ¿Qué? Es que yo le dije, estén joyerías caros. Son caras las joyas. Sí, pero no hay ningún problema, yo lo voy a pagar, lo voy a pagar. Así que no hay ningún problema. 100 mil dólares, mi hijo. Sí, no, espere, déjame terminar. 100 mil dólares es la cuota inicial. Sí, sí, la cuota inicial. Ay, usted se está burlando de mí, creo, ¿ah? No me estoy burlando, es que yo le dije... Por favor, ubíquese, por favor, soy tulipán, por favor. Yo le dije, estén joyerías caros. Ya, no se preocupe, no se preocupe por el precio. Bueno. 100 mil dólares, la cuota inicial. La cuota inicial, porque el par está a 500 mil dólares. Ya. Dígame, cuando lo llevo, regalan algo, llaveros, calendario, ¿no? Porque yo, la verdad, que cuando compraba en la frontera de grado, me regalaban, me regalaban llaveros, panetó, y me regalaban una bolsa de toffee, por si acaso. No, acá, acá no regalamos. Usted está en joyería calvo, por favor. No se tofen bien. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, sigamos al contrato. Sí, sí, sí. Por favor, a este lado. Al final, el que lo va a pagar, no soy yo, sino lo va a pagar el padre de mi hija, para que todos se mueran de envidia. Ay, hijita. Papá. Ay, te he traído, mi amor. Mi hijita, tu nieta. Mi amor, te he traído a esta joyería. Mi amor. Para que cojas la mejor joya que te guste. Ay, qué lindo, tan lindo, hermano. Gracias, mi amor. Disculpe. Sí, sí. Muy buena noche, ¿qué le puedo servir a usted esta joyería calvo? Qué bonito peinado, es lindo. He traído a mi novia para que coja una joyita, un collar. Ah, qué bueno. Un collar de perda de oro. Ah, qué bueno. Siempre es bueno que un abuelo le compre joyas a su nieta para la fiesta y su promoción. ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? Una joya para la fiesta y su promoción. ¿Tú la tiendas acá o te ha mandado el enemigo? Bueno, mi amor, escoge lo que guste. Bueno, que yo vine hoy de mañana ya y ya escogí lo que quiero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Qué linda, qué apurada. A ver. Y la joya que más me gustó es este collar de oro. No. Por favor. Por favor. Es la mejor joya de la tienda. ¿Sí? Sí, por favor. Son de minas de África. No. Sí, sí, sí. No lo toque, no lo toque, por favor. ¿Por qué? No lo toque. ¿Algún problema? Unión de para de sí. Pero es tan lindo. Ay, mi amor. Oye, mi amor. Es hermoso. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Yo sé que tú lo quieres. ¿No quisieras un par de aretitos? No. No. ¿Qué es? Con tu belleza. No, 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 no. Lo quiero a él. Ella quiere la joya. ¿Eso quiere mamita? Sí, quiero a él. Esta me va a mandar a la ruina. Ay, un pollito, por favor. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero, ¿qué voy a hacer? Pero, fíjate. Fíjate en el lomo que voy a invertir. Fíjate en el lomo, ¿ah? Lomo un guacho. Una preguntita, ¿lo va a pagar en cash? Porque si lo va a pagar en tarjeta, es un millón y medio de dólares. Voy a apagarlo al contado. Al contado, por favor. Nuestro mejor cliente. Pase por este lado, por favor, para firmar los papeles de la joya. ¡Ay, lindo! Ay, por favor. Por ese lado, por favor. Este, sí. Disculpe. ¿Qué pasa? Señor, Rocanfale, quiero informarle que en la mañanita vino su esposa Patty. Y, este... Y se paró una joyita. No sé si lo separo también para usted. No, no, yo no quería hacerle roche. Yo sé cómo es este asunto de hombre. Esta gorda de... ¿Hacemos el papel? Ya después arreglamos el papel. Hasta el lado. Señores, me acaban de anunciar la presencia de la señora Mascal y Metida con su novio, el notario, Alfredo Gordano. Bueno, precisamente, están haciendo su ingreso en este recinto para ver toda esta gran exposición de joyas que ha dado fama mundial. Ahí está, precisamente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas noches, señora Mascali. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarla. Bueno, aquí, pues, amigo, viniendo con mi novio, Alfredo, a este evento organizado por mi amigo, el dueño de la joyería, el señor Caldo. Muy amigo mío. Sí, muy bien, muchas gracias. Y el señor, ¿por qué ha vestido, viene vestido de tuno? Ah, lo que pasa es que este huachafo acaba de ganar un premio internacional de tunas. Así es. ¿Ya? Y como por eso ha recibido innumerables invitaciones a cantar en muchos lugares, no pierde la oportunidad para ensayar en donde pueda. Ya, saluda, José, saluda. Muchas gracias, muchas gracias. La donna es nobile, cual piuza al vento, cual piuza al vento, cual acento e difensiado. Siempre es nobile, lecciado y riso, el piardo y riso, el enzognero. La donna es nobile, cual piuza al vento, cual acento e difensiado. ¡Espectacular! ¡Bravo, bravo! ¡Espectacular! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Me saludó cantando. Ay, sí, desde que ganó el premio, todo lo hace cantando. Permiso. Adelante. ¡Marido! Por el interno, me acaban de anunciar la presencia del señor, ¡Paulo, el guerrero! Vamos a recibirlo. ¿Qué tal cabrazo? ¡Es un carro mejor que el de Batman! ¡Ah! ¡Ay, Guerrero! ¡Ay, por favor! Por favor, unas palabras, unas palabras para la presencia. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¡Polo, Polo! ¡Polo! ¿El señor Caldo? ¿El señor Caldo? Sí, sí, sí. ¡Ah, ahí está! Por favor. Señor Paolo, el guerrero. ¿Qué tal? Usted está acá. ¿Y cómo está usted? Cuéntenos, por favor. Muy bien, muy bien. Estoy contento de estar nuevamente aquí en el Perú, por supuesto. Y, bueno, vengo a jugar, ¿no? El mejor partido de mi vida. Y feliz de venir acá porque he tenido una invitación de memeo Caldo. Pablo, estoy emocionado. No sé cómo decirte, pero aquí se encuentra la señora Mascali. No, no quiero incomodarte, pero no sería posible que tú le des un abrazo, una mano y todo. ¿La saludes? Yo no tengo ningún problema en saludar a la señora. Si la señora tiene algún problema conmigo, no importa. Igual, en cualquier momento que yo la vea, yo la tengo que saludar. ¡Espectacular, Paolo! Entonces, vamos a hacer la entrevista. Voy a estar atento al entorno. Sí, mi hermano, sí. No te preocupes, no te preocupes. Buenas. ¡Ay, Yuska! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, Artén. ¡Vamos! ¡Que hable en alemán! ¡Que hable en alemán! Muy bonita la joyería. Muy, pero muy bonita. Lindo local, bien, bonito local. Muy buenos relojes. Sí, 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 sí. Todo esto está muy bonito. Me encanta la elegancia. Hay viejitos, pero esto es importante. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? 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 Señor, señor. Sí, sí, dígame. Flaco. Sí. ¿Se acaso no ha visto a mi novia? Por favor, usted tiene joyería calvo. La joyería es muy grande. Creo que la he visto en la sección B15, 14, 18. Para la fondo. Ahí voy entonces. Esa es la joya. Esa es la joya. Esa es la joya. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Paolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Majali? ¿Me vas a saludar a mí? Qué gusto saludarte. ¡Ah! Ay, pero perdón Perdón, Mascali, ¿qué pasó? No, un chanchito, un chanchito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, pero, ¿cómo? Y el juicio y todo lo que pasó Por favor, qué juicio, qué demanda Olvidemos uno de esas cosas Eso no tiene nada que ver En verdad yo quisiera ser tu amigo, de verdad ¿De verdad? Me encantaría ser tu amigo ¿Cuál es el problema? Entonces, adiós rencores ¿De qué rencores me hablas? Entonces te puedo pedir cualquier favor El favor que tú desees, por último somos peruanos Y nos tenemos que querer Este, ¿qué te parece si te tomo una foto subiendo a tu Lamborghini negro? Mira, eso va a ser en exclusiva porque de verdad que nadie lo conoce tampoco Sí, me encantaría ¿Y lo puedo poner en la portada de mi revista? Si quieres lo puedes pasar en tu programa, no hay ningún problema ¿De verdad? Por supuesto Ay, ya, entonces anda tu carro, anda abriéndolo para tomarte la foto ¿Sí? Te esperé mi carro, guapa Ay, me guiñé el ojo Con la venta de esta revista Pago la reparación civil del llorón del Jean-Pierre Vismamara Paolo, paolo, paolo Paolo Amor, amorcito corazón Perdón, disculpen, señores clientes ¿Por casualidad no han visto a mi novia a Mascali? No No, no, no No Bueno, viendo que es un público muy exclusivo Voy a deleitarlos con esta canción Señores, un gatito, no se vaya Oiga, oiga, oiga Un prometito, caramba Me está espantando a la clientela Eh, ¿qué? Promoción ¿Qué promoción de qué? San Martín Vaya, ustedes, el cacatero es un sitio, hombre, caramba Me está inventando la clientela